Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy te comparto las ofertas de la farmacia de Rite Aid, de que empezaron en junio 19 y terminan junio 25. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, la primera oferta es en estos productos L'Oreal. Por si de casualidad tienes cupones de estos L'Oreal, se me hace muy buena la oferta. Están con el precio de $3.99. Compras $30 y te van a estar dando $10 bonus cash, límite de 2 por tarjeta. Me parece que hay cupones para imprimir en el website de L'Oreal para estos productos. Yo no tengo tinta en mi impresora, así que bueno, por si a ustedes les interesa estos productos o tienen cupones vigentes, estos cupones de L'Oreal a mí no me llegan en mi área, así que no les sabré decir. Pero se me hace muy buena la oferta para combinarlo con el cupón de gasta $50 y te van a dar $15 bonus cash. Para los productos CoverGirl, dice que excluye el de los ojos, labios y full spectrum. Dice la promoción, compras $15, te estarán dando $5 bonus cash. Para las que tenemos el challenge mensual de CoverGirl, esto nos va a quedar súper, porque aparte de los bonus cash que nos van a estar dando, estamos juntando para lo que es el challenge. Ok, y tenemos cupones que recibimos la semana pasada de $4 dólares para los productos de la cara. Ok, vamos a estar utilizando los cupones de $4 dólares para lo que es la cara. Y los productos más económicos que encuentro aquí es el concealer, que cuesta $7 dólares y 49 centavos. Este es el concealer. Estos son los más económicos. Y los polvos. Hay unos polvos faciales que cuestan $7 dólares y 99 centavos. Juntando estos dos productos, nos viene quedando a $15 dólares y 49 centavos. Ahí ya llegamos a la meta de llegar a los $15 dólares para que nos den los $5 bonus cash, ok. Como les comento, en esta promoción solamente entran los productos de la cara, ok. No entran lo que son los lápices para los labios o los lápices que siempre compramos para los ojos. Esos nada más están con una promoción de compras uno, el segundo, a mitad de precio. Pero como tenemos cupones de alto balón que son de $4 dólares, si quieren comprar eso, nos bajaría nuestro total a pagar. Siguiente oferta que nos queda con ganancias sería para estos productos Vaseline. Ya hemos tenido ofertas para estos productos Vaseline en semanas anteriores. La oferta dice compras dos, te estarán dando $4 bonus cash, límite de dos por tarjeta. Pero también dice compras dos, el tercero es gratis. Lo mejor, lo mejor para que nos quede con ganancias es comprar cuatro, ok, para no estar pagando el otro extra. Si compran lo que serían seis para aprovechar el producto gratis, solamente les quedaría gratis. Pero si quieren aprovechar la ganancia, tendrían que comprar cuatro. Por estos cuatro, pagaríamos solamente por tres, que serían $6 dólares. Pero estaremos recibiendo $8 bonus cash haciendo estos productos gratis y con $2 dólares de ganancia. Siguiente oferta sería para los productos Lays. Las papitas están a $2 por $6 y dice que cuando compras dos, te estarán dando $2 bonus cash, límite de dos por tarjeta. Así que lo máximo que podemos comprar por tarjeta serían cuatro bolsas. Por las cuatro bolsas serían $12. De estos $12 nos regresarían $4 bonus cash. Así que bueno, voy a estar poniendo cuatro bolsitas en mi compra. Y recuerden que de estos productos Lays, si tienen Challenge, les va a quedar mucho mejor. Yo también, yo tengo Challenge en estos productos Lays, así que me lo voy a estar llevando. Siguiente oferta sería para los productos Clorox. Estos productos Clorox tienen un precio semanal de $4 dólares y noventa y nueve centavos. Dice la promoción que cuando compras dos, te estarán dando $3 bonus cash, límite de dos por tarjeta. Entran lo que son las toallitas desinfectantes y lo que es el cloro. Entonces me voy a estar llevando lo que es unas toallitas desinfectantes y lo que son las botellas de cloro. Estas que cuestan $4.99 esta semana. Son las grandecitas que tienen más de dos litros. Miren, estas están en liquidación, 50% de descuento, pero es de la marca de Riding. Así que $1.39 como pueden ver ahí. Por si les interesa, se pueden llevar esto también para meter en su compra. De gasta $50 y te dan $15 bonus cash. Así que me voy a estar llevando lo que es un cloro líquido y una botella de estas toallitas desinfectante. También para estas toallitas desinfectante Clorox tenemos un reembolso en la aplicación de Swap Bags. El reembolso dice de $1.50, $150 SWAT Bags, que es equivalente a $1.50. Siguiente oferta sería para estos productos de la marca Dollar Shave. Recuerden que esta oferta es mensual, mensual, límite de $4 por tarjeta. Si ya excedieron lo que es el límite mensual de $4, ya no la pueden hacer. Y la oferta dice, compras este producto, te estarán dando $3 bonus cash, límite de $4 mensual. Y esta es la última semana para realizarla. Si todavía tienen ese cupón de $5 en $2, pueden comprar lo que es el Shape Butter, el que dice ahí Shape Butter, más aparte unas toallitas que estuvimos comprando las semanas anteriores. Así que esto les bajaría el precio, pero por cada producto les estarían dando $3 bonus cash. Por los dos productos les darían $6 bonus cash. Así que esta es la última semana para aprovechar. Si todavía también tienen ese cupón de $5 en $2. Y aquí en la sección de jardinería están estos productos al 60% de descuento. Por si a ustedes les interesa alguno de estos productos, me parece, no estoy muy segura, aquí les voy a poner la foto, que al comprar $30 en estos productos, les darán $10 bonus cash. Esto no aparece en el circular, pero sí en el circular digital de la aplicación Flip. Y bueno, chicas y chicos, ya hice mi compra. Y sí, los del patio están marcados. Sí dice que cuando compras $30 te van a estar dando $10 bonus cash, límite de 2 por tarjeta. Así que si quieren aprovechar, ya tiene un adicional 60% de descuento. Así que bueno, en estas ofertas de lo que es patio. Y bueno, esta ha sido mi compra. Me traje todos estos productos. Por estos productos se me hace un total de $50 dólares y 88 centavos. Todos estos productos $50 dólares y 88 centavos. Estuve añadiendo lo que son los degrees porque todavía tengo ese reembolso en la aplicación de Fetch Rewards. Y parece están calificando estos chiquitos. Estos chiquitos desodorantes que están en la sección de Travel Size están con el precio de $1.29 centavos. La aplicación de Fetch Rewards nos está reembolsando $2.50 centavos por cada uno de ellos. Así que subí mi recibo, chicos, subí mi recibo. Pero tuve que corregirlo porque no me los dieron. Lo mandé a corrección. Todavía no me mandan este... ¿Qué pasó? Todavía no me mandan la respuesta. Pero si en dado caso no me dan lo que según está da porque ahí no dice restricciones. No dice no aplican para productos de Travel Size. No dicen restricciones. Si no me los da, pues voy a regresar estos productos. Cuando tú regresas productos, cuando hayas utilizado un cupón de gasto a $50, te dan $15. En mi experiencia no me quitan los puntos que yo obtuve por esa compra. Nada más me regresan lo de los productos, pero no me quitan los puntos. Que es una cosa que me gusta mucho de Riding, que no me quitan los puntos. En mi experiencia me ha pasado así. Déjenme saber si a ustedes les ha pasado diferente cuando han regresado algún producto de Riding. Así que los bonus cash que uno realizó, por ejemplo, en esta compra que yo gasté $50, me dieron $15. Si yo regreso los degrees, no me van a quitar nada de los $15. Y bueno, aquí está mi compra. Les voy a mostrar mi recibo. Ya les mostré más o menos cuándo nos iba a quedar cada producto. Ahí está. Ahí están los Covergirls $7.49, mi cupón de $4 dólares, el otro Covergirls $7.99, mi cupón de $4 dólares. Con estos dos productos de $7.49 y $7.99, ya llegué a los $15.49. Estos son los más económicos que encontré en polvo, ¿ok? Estos en polvo, ahí déjenme ver. Estos en polvo, ¿ok? Estos están a $7.49, ¿ok? Y me estuve trayendo lo que es el Clorox. El Clorox es grandecito, de dos litros, más de dos litros. Y las toallitas desinfectantes Clorox. Aquí voy a subir mi recibo a la aplicación de Swap Bags. Les voy a dar otra oportunidad a Swap Bags porque la última vez no me trató muy bien. No tengo conocimiento que haya cupones para el Clorox, pero si ustedes tienen o tienen oportunidad de imprimir, adelante. Aquí están las vaselinas $1.99, ¿ok? Nada más compré la cantidad de cuatro vaselinas, la tercera es gratis. Cuatro, ¿por qué? Porque así aprovecho mi ganancia y no compro otra, ¿ok? Porque está, compras dos, la tercera es gratis. Para mí lo mejor es comprar cuatro vaselinas. Pagaría yo $6, pero me van a regresar $8 por esta oferta, ¿ok? Si no encuentran este tipo de vaselina, les voy a poner otra foto de otros productos que también califican para la oferta. Está un poquito más cara el producto, pero pueden realizar la oferta con ese producto. Aquí están mis Degree, estos son los Degree, $1.29, mis Doritos y las Lays. Ahí está. Aquí el muchacho, cuando yo le di a escanear, el primer cupón que yo le di a escanear fue el de la aplicación Flip, que gasta $50 y te dan $15. Ese fue el primeritito que le di a escanear, me dijo, como que no pasa, él no estaba seguro. Me dice, le digo, ¿sabes qué? Déjame poner dos dulcecitos de $1.50 para no, porque él me dice, no pasa. Yo hice mis cuentas y esta compra me quedaba a $50.88, arriba de los $50. Pero le dije, dame, ok, metes tus dulcecitos, porque él me dijo, no sé, no, no, como que, ¿cómo le explico? Como que el muchacho me dijo, no sé, no estoy seguro que tu cupón haya pasado el de $50 y te dan $15. Dije, bueno, metes los dulcecitos. Aquí estuve utilizando lo que es $3 de descuento de esas que se te imprime en la máquina de las Catalinas. Era un $3 de descuento en la compra de $15, aquí se utilizó, ok. Mi total a pagar, como pueden ahí, $42 antes de los taxes, pero me estuvieron regresando lo que es la cantidad de $35. $35. Utilicé mis bonus cash para pagar de esta compra, no salió nada de mi bolsa. Utilicé los bonus cash que tengo aquí, que fueron $46.54, todavía me queda bonus cash para utilizar. Ahí está, estos son los puntos para las personas nuevas. Estos son los puntos 633 de los puntos que hago de los challenges. No los he canjeado, los voy a canjear yo creo que hasta el próximo mes, ya que se junte con los otros challenges que he tenido, que tengo uno de Lace y uno de Covergirl. El de Covergirl yo creo que ya con esta ya lo completé, el de Lace por ahí voy, ok, para completarla. Así que esto cada mil, cada mil puntos es equivalente a $2, por ejemplo, aquí tengo 6 mil puntos, así que esto es equivalente a $12 que tengo cuando los canjeé a bonus cash, van a ser un equivalente de $12. Así que esto los voy a guardar para cuando se me junte con mis otros challenges que estoy haciendo en este mes de junio. Aquí pueden ver que la vaselina me dieron, me dieron $4 por la vaselina por comprar dos. Aquí me dieron $2 por los doritos, $2 por los doritos, por el Clorox, 3, por las otras vaselinas, 4. Por el código, aquí dice Circular Barker, $15, y me dieron por los Covergirl 5. Esto me hace un total de $35 en reembolso. Y bueno, aquí están mis cuentas para que se entienda mejor. No voy a estar tomando en cuenta los dulcecitos, yo creo que estos dulcecitos los voy a regresar porque si me pasé, fueron $53, entonces mi cuenta inicial era de $50. Así que bueno, $50.88 menos $11 en cupones que fueron del Covergirl y del 3 en 15. Mi cuenta bajó a $39.88. Recibí $35 bonus cash. Mi cuenta bajó a $4.88. Swatbacks, cuando suba mi recibo me tiene que reembolsar $1.50 por las toallitas desinfectantes. Mi cuenta baja a $3.38. Aquí ya completé para el Covergirl Challenge, me tienen que dar $5 dólares, esto a final de mes. Aquí mi cuenta bajó a $1.62 ya de ganancia, de ganancia. No estoy contando las leyes porque me parece que las leyes todavía me faltan para completar ese Challenge, pero se va acumulando. Ya me llegó la notificación de Factory World. Factory World ya me reembolsó $12.50. Así que esta compra me quedó gratis y con una ganancia de $12 más $50 y $1.60. Alrededor de $14 dólares de ganancia. Sí, ok. Fetch me reembolsó por los degrees. A la primera no me lo reembolsó, tuve que corregir mi recibo. Así que por favor, si ustedes ven que no les regresa, cuando ustedes suban en la aplicación de Fetch, corrijan el recibo. Así que me regresó $12.50 por los degrees, ok. Así que esta compra me quedó con una ganancia de $14 dólares. Recuerden que esos productos degrees, el reembolso se vence hoy, que es lunes 20 de junio, ok. Hoy es el último día para realizar estos productos del degree. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras. Por favor, no se te olvide de regalarme un like. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye.